Ella entra a la disco muy acicala Con su minifalda ya me pone a temblar Ella sabe que la quiero vacilar Pero solo busca una noche nada más Solo una noche ella me quiere con placer Pero yo la quiero solamente como mi mujer Tirada en la cama la quiero yo tener Con un vaso de cerveza y devorarte mi mujer Mírala, mírala como baila Pero mira como mueve esas caderas Mírala, mírala como baila Siente la presión que va que quema Mírala, mírala como baila Se agachan hasta el piso y me golpean Mírala, mírala como baila Pero mira como mueve esas caderas Ella tiene un cuerpo de superestar Nadie en el gimnasio la deja de mirar Y pregunta por su nombre, la quieren conquistar Qué bella chica, ni un bola les va a dar Quiero que tú sepas Que me estoy enamorando Quiero que tú sepas Que me estoy ilusionando Mírala, mírala como baila Pero mira como mueve esas caderas Mírala, mírala como baila Se agachan hasta el piso y me golpean Mírala, mírala como baila Pero mira como mueve esas caderas Dímelo coquetas en el medio de la pista Te brillan las tetas Te voy a dar No te pongas tan traviesa que voy a explotar Si usted tiene ese fuego que me pone a despegar Despegar, que yo quiero que me lleve a volar No tengo poderes pero parezco Superman Mamacita Dime si tú quieres que te toque esa cosita Dímelo, dímelo mamacita Soy AD y vengo violento Pero AC dime si tú la estás viendo Mírala, mírala como baila Pero mira como mueve esas caderas Mírala, mírala como baila Me agachan hasta el piso y me golpean Mírala, mírala como baila Pero mira como mueve esas caderas Quiero poseer de tu cuerpo esta noche Tenerte niña encima de mi coche Hacerte cosas ricas pa' que tú te derritas Subamos el volumen pa' ver como te excitas Si te excitas yo me excito Ven baila pegadito Y hagamos en esta pista un lugar muy bonito Porque tú eres la chica que a mí me paraliza Y por eso yo te canto pa' que bailes Mona Lisa Y de pronto hace calor Me saco la camisa Ya tú sabes Oye AC, ¿Quién te paraliza? Mírala, mírala como baila Me agachan hasta el piso y me golpean Mírala, mírala como baila Me agachan hasta el piso y me golpean Mírala, mírala como baila Mira como mueven sus caderas Ey Y sonando fuerte Motatune Music Les presento A los androides Esto es alta tecnología 1.0 Bien, bien Tú sabes que esto pega porque pega ¿Qué es lo que se llama?